La segura mamacita, pa'lante y pa'trá Ay, con el foquimba, en el pa'lante y pa'trá, pa'lante y pa'trá Ay, con el foquimba, en el pa'lante y pa'trá, pa'lante y pa'trá Ay, con el caballero, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor tengo Ay, qué caliente me estoy poniendo, qué calor, qué calor tengo Ay, yo quiero a tú, va diciendo, qué calor, 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 Gracias.